La Ruta Interamericana Sur fue testigo de cerca de ocho fallecidos en este 2015, una cifra muy superior en comparación con las dos muertes que se registraron en el 2014. Uno de los factores más significativos es la imprudencia en carretera. Muchos aún conducen irrespetando la ley de tránsito y sin el más mínimo respeto por su vida y la de los demás. En este 2015 se hicieron varias multas a menores de edad que conducían los vehículos sin licencia y hasta en estado de ebriedad. Es un tema que habría que ver los padres de esos menores dónde están. Queremos que la policía de tránsito trate de resolver todo ese tipo de problemas, pero lamentablemente eso va más allá, es un tema de familia, es un tema de cultura. Nada hacemos con hacer dispositivos, controles rigorosos, tratar de hacer el tema de la prevención. Si al final de cuentas tenemos padres irresponsables que dejan que muchachos anden en vehículos sin licencia de conducir, menores de edad, igualmente el tema del consumo de alcohol, un llamado a la conciencia. Si van a conducir un vehículo no consuman bebidas alcohólicas, no es un tema de la policía de tránsito, es un tema de la sociedad. Recordemos que los accidentes de tránsito ocupan un importante puesto en lo que es el tema de mortalidad. En esta situación de aumento de casos de menores de edad conduciendo sin permisos, en el tránsito llaman la atención de los padres de familia para que pongan claras las reglas del hogar y así se eviten muertes en carretera. Sí, de hecho que por parte de la policía de tránsito se han hecho varias sanciones, tanto el tema de gremio de motocicletas como de vehículos. Lamentablemente, vuelvo a insistir, ¿dónde están los padres de esos menores de edad? Quieren que la policía de tránsito trate de resolver problemas que son a través de familia y podemos controlarlo al interno de la familia. Si tuviéramos, imagínense, la cantidad oficiales necesarias tendríamos que tener un recurso ilimitado. Yo calculo que ni en países extranjeros se maneja un recurso para poder tener un oficial en cada esquina, viendo a ver si alguna persona va a respetar una señal de tránsito. Acá es un tema de ella y llamar a la familia, a los padres, que son las cabezas de hogar, tanto madre como padre, para que ya, como les explico, controlen o pongan las reglas en casa. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son la tercer causa de muertes en todo el mundo. Lo más lamentable es que se trata de una causa de muerte que se puede evitar, pues el principal factor que influye en un percance en carretera es el factor humano, es decir, las imprudencias que se cometen en las vías. La policía de tránsito es una institución que viene a tratar de prevenir lo que es el tema de mortalidad y accidente de habilidad, pero tenemos una limitación, que es que no podemos ingresar a cada vivienda para ver cuál es la educación que se está dando a los muchachos o a los futuros conductores, a los que van a estar en futuro en nuestras carreteras. Entonces, nuestra limitante está en controlar y sancionar lo que está en carretera. La ayuda o la gran ayuda sería las familias que empiecen a apostar a la mano dura con el tema de control de ese tipo de situaciones. A partir del primero de enero se espera un movimiento fuerte en cuanto a operativos de tránsito para regular el tema del marchamo y velar por un seguro inicio de año.